Desde el pasado lunes 7 de septiembre, la Casa de la Juventud acoge un curso sobre dinámica de grupo para jóvenes. Un tema que este organismo, dependiente del área de juventud de la ciudad autónoma, ya ha tratado en otras ocasiones. La idea es que durante dos semanas, los participantes, en este caso nueve, se formen en técnicas para desarrollar las habilidades sociales. Podemos formar a jóvenes para que a la hora de que estén delante de un grupo o de un colectivo, sepan desarrollar bien el funcionamiento mediante juegos, mediante técnicas, simplemente desarrollar un poco las habilidades sociales de los jóvenes. Con la parte teórica prácticamente concluida, ahora los jóvenes deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos y para ello se trasladarán a la sede de ACFE, la Asociación de Salud Mental de Ceuta. Aunque antes de la práctica, la entidad ha programado una charla con el objetivo de que los participantes se familiaricen con las enfermedades mentales más comunes. ¿Qué son las enfermedades mentales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las más conocidas? ¿Qué síntomas tienen cada uno? Un poco desmitificando todas esas ideas que tenemos sobre las enfermedades mentales, enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno psicocompulsivo, que son enfermedades con mucho estigma. El siguiente paso será la incorporación de este grupo al programa de ocio y tiempo libre de ACFE. Durante unos días los jóvenes participarán en esta iniciativa, cuyo último paso será la elaboración de una dinámica de grupo. Se van a incorporar al programa de ocio y tiempo libre, van a ser varios días y primero van a trabajar con la técnica en integración de la entidad, conociendo un poco cómo se trabaja en ese programa y después ellos tendrán que elaborar algún tipo de dinámica donde puedan participar las personas con enfermedad mental que están allí. La asociación ya ha participado en ideas similares en la que se trata de concienciar sobre el día a día de las personas con enfermedad mental y también de que las personas que no forman parte de la institución puedan aportar diferentes puntos de vista.